muchas gracias a los que están contestando Suseli, Nicole, muchísimas gracias a los que se están conectando muchas gracias Suseli, llegando temprano se escucha muy bien, gracias Karencita Miranda, Sergio gracias gracias a los que se están conectando pues vamos a empezar, vamos a hablar ya tenía rato que no nos conectábamos con todo esto de verdad es un relajo luego conectar la computadora, el microscopio, la cámara para poder hacer la transmisión en vivo y porque debemos de estar conectando aquí todo el día de hoy vamos a leer un extendido, un extendido sanguíneo de un recién nacido y por qué de un recién nacido, porque el recién nacido trae un poquito de todo en primera vamos a abordar algunos puntos muy importantes aquí está, ahí aquí está, espero si se alcanza a ver el mouse, la manita el recién nacido viene con varias cosas primero como su nombre lo dice, bueno no su nombre no, como le decimos el recién nacido acaba de llegar al mundo y trae diferentes cuestiones, trae diferentes anormalidades y estas anormalidades debemos de entender que si fueran un adulto pues sería algo a reportar pero en un recién nacido no tiene tanta relevancia si hay varias cosas que debemos de considerar y hay varias cosas que debemos de analizar una cuestión clara es que el recién nacido viene con un montón de hemoglobina y la hemoglobina no puede estar nadando esa hemoglobina tiene que estar en algún lugar y como ustedes saben están dentro del eritrocito algo que quiero aclarar es que nunca una persona va a tener solito una elevación de hemoglobina sin tener una elevación de eritrocitos o una disminución del volumen plasmático recuerda que el eritrocito tiene un volumen máximo permitido de hemoglobina dos terceras partes, no le va a caber más y si el eritrocito le quiere meter más pues explota ¿qué pasa si en un globo de un litro lo inflas con dos litros de aire? pues va a estallar muchísimas gracias Pamela Núñez por las 75 estrellas muchísimas gracias por sus donaciones nos permiten seguir haciendo estas transmisiones muchas gracias, un fuerte abrazo y muchísimas gracias bueno ¿qué va a pasar? que estos eritrocitos pues obviamente no van a tener más hemoglobina de la que les cabe lo que va a pasar es que los recién nacidos tienen más eritrocitos entonces el recién nacido viene con más eritrocitos más hemoglobina y por ende más hematocrito Arely Álvarez, muchísimas gracias por las estrellas te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo Arely Álvarez entonces ¿qué va a pasar? que para empezar cuando tú hagas tu extendido vas a ver esto los eritrocitos están pues por todos lados si fuera otro extendido yo te diría oye vete a donde hay una monocapa una monocapa es donde los eritrocitos tienen la forma característica pero aquí no, aquí están todos conglomerados porque tienes muy poco volumen plasmático porque tienes muchos eritrocitos y dentro de esos eritrocitos vas a encontrar diferentes anormalidades hay muchas cosas que puedes llegar a ver entonces no te preocupes no vas a poder tener un campo completo de observación una monocapa como me gustaría decirte que la vas a encontrar aquí no, aquí vamos a ver esto los conglomerados así como se ven y vean hay zonas donde se alcanzan a ver estos espacios que si vemos aquí es porque ya había poquita sangre vean aquí como se ve este espacio donde no hay eritrocitos es porque ya estamos en la parte final o porque tienen mucha grasa también es algo que podemos llegar a encontrar esto es más común en médula ósea Moisés Guzmán, muchísimas gracias por las estrellas me preguntan, este es del 6 de junio estamos en vivo, aquí estamos, aquí estamos esta parte muy hemoconcentrada la criatura así es, nace hemoconcentrada y algo que podemos llegar a encontrar también son que sus neutrófilos van a presentar algunas anormalidades como si fueran una respuesta a infección y tiene sentido porque se está enfrentando por primera vez antígenos nuevos y podemos llegar a encontrar desde neutrófilos vacuolados vean si lo alcanzan a ver aquí este neutrófilo como se ven propiamente no podemos ir a anulación tóxica basurófila todavía no podemos llegar a este campo muchísimas gracias Malen Chávez por las 200 estrellas, muchas gracias Gigi Campos, hola Giri, ¿cómo estás? ya dando 75 estrellas ella es nuestra responsable de recursos inhumanos Moisés Guzmán, muchísimas gracias por las estrellas y entonces, ¿qué ocurre? estamos viendo esta parte disculpen, ¿otorgan constancia de asistencia? no, no otorgamos nada más damos conocimiento gratuito ¿vale? si con eso basta, pues quédate si no, pues no deja tu like, como dice el meme, ¿no? esta es una página de memes deja tu like o vete bueno, pues así, ¿no? entonces estamos viendo esta parte y vean, aquí pueden encontrar algunos eritrocitos esta es una muy buena característica esta parte de aquí esto de aquí que están viendo es un eritrocito que es más grande que la mayoría y es algo muy común cuando recién nacido se presenta al mundo va a tener una elevación de reticulocitos esto de aquí es probablemente un reticulocito no te lo puedo decir a ciencia cierta necesitamos hacer una atención de reticulocitos pero podemos definir que es un reticulocito porque es más grande que lo normal vean, este compáralo con esto y también, no sé si se alcanza a ver por la velocidad de transmisión este es más pequeñito y tiene un tono un poquito más rosado en cambio este se ve un poquito más azulado es una característica de los reticulocitos que son más grandes y tienen una tonalidad un poquito más azules vale, entonces aquí está vean, aquí está otro neutrófilo que los pueden llegar a encontrar así no se preocupen no pasa nada son característicos de estos recién nacidos pueden encontrar estos conglomerados quería encontrar un eritroblasto ortocromático porque es algo que también podemos llegar a encontrar vean, este también se ve así la tonalidad un poquito más clara y el tamaño más grande es un reticulocito no les aconsejo que reporten macrocitosis Jesús Almares muchísimas gracias por las estrellas muchísimas gracias por sus aportaciones de todos ustedes muchas gracias entonces podemos encontrar vean, esto podría llegar a ser un codocito pero aguas no se espanten porque luego ven anormalidades y a la primera ya reportan por ejemplo macrocitosis por los reticulocitos no, eso no es macrocitosis codocito porque esto de aquí puede dar una forma de codocito que anteriormente se les decía células en diano o dianocito esos términos ya no se utilizan ya no los utilicen si en un laboratorio los reportan ya son laboratorios que no están actualizados Liz Ramírez muchísimas gracias por las estrellas gracias por su aportación gracias a ustedes seguimos creciendo muchísimas gracias entonces vean aquí se ve otro reticulocito quería mostrarles una célula aquí está vean esta chulada ay, ay, ay son de las cosas que solo valoramos cuando somos clínicos vean, ahí está vean esta hermosura si lo alcanzan a ver al centro este de aquí estoy intentando enfocar no logro enfocarlo bien porque está en una zona ya de la orilla este de aquí es un eritroblasto ortocromático es algo que es característico de estos recién nacidos si esto fuera un adulto si fuera una persona ya adulta y encontráramos eritroblastos ortocromáticos yo te diría oye hay que hacer el conteo si es más del 5% ya es algo delicado porque significa una de dos o está produciendo en otro lado que no es la médula ósea sangre por ejemplo hígado vaso o el vaso ya no está funcionando y está liberando o está permitiendo la salida de eritroblastos ortocromáticos entonces ya de ahí empezaremos a sospechar de algo más pero como es un recién nacido es normal recuerda que el recién nacido es una máquina de producir sangre es medula ósea con patas el recién nacido el producto porque todos sus huesitos incluso hace unos meses cuando todo estaba dentro de su mamá el hígado y el vaso producían sangre va madurando y obviamente como vamos creciendo ya cuando nacemos hígado y vaso dejan de hacer eso y el recién nacido como va avanzando en su etapa de maduración hasta convertirse en un niño ya más grandecito pues esos huesos se van limitando y solamente producimos sangre en los huesos centrales planos y grandes pero el recién nacido no el recién nacido produce en todos lados y eso ocurre que encontramos esto no te preocupes es normal encontrar los eritroblastos ortocromáticos no te confundas con linfocitos los linfocitos tienen el citoplasma más redondito y más a su lado algo también importante de los recién nacidos es que en los recién nacidos el número de linfocitos es mayor al de neutrófilos en ti y en mí no bueno si eres un recién nacido y por alguna razón estás escuchando esto tú sí pero de ahí en fuera todos tenemos mayor cantidad de neutrófilos que linfocitos en el recién nacido no es al revés va a haber un mayor porcentaje de linfocitos a lo mejor no lo alcanzas a ver porque pues como se está enfrentando a antígenos por primera vez vas a encontrar un aumento de neutrófilos pero 24 48 horas después vas a ver que hay esa producción vean cómo se ven aquí tenemos otro probable reticulocito estos fragmentos alguna vez se los decían tú reportalos como poiquilocitosis no, no digan poiquilocitosis esto no le doy importancia y recuerda que las anormalidades muchas veces se reportan cuando tenemos dos más o sea si tenemos uno más dos más tres más de anormalidades a partir de dos más hacia adelante que puede ser entre el 5 al 10% una o dos que encuentres no son relevantes imagina cuántos campos llevo y apenas encontré uno que te gustaría es el menos bueno menos no hay negativos en porcentaje es como el 0.0001% entonces para nada nada de esto importa vale una no se alcanza a ver esta es una plaqueta que llegan a encontrar de este lado no es relevante es normal que encontrar plaquetas grandes no se espanten por nada eso vean casi todo van a ser eritrocitos así aguas vean luego pueden llegar a encontrar esto y dicen ay está aglutinando no eso no es aglutinación es que la muestra está muy concentrada es un hemoconcentrado sale entonces para nada este de aquí es un eritroblasto ortocromático déjenlo en los comensales este espacio en blanco es normal para hacer una buena lectura me pregunta Renzo no como lo aclaré no es la zona ideal pero estamos hablando de un recién nacido en un recién nacido si tenemos que adaptarnos si esto fuera una persona ya grande no te diría que lo hicieras de hecho vamos a seguir analizando laminillas pero en este caso como es un recién nacido vamos a ponernos un poquito más flexibles vamos a ver la morfología de las células vamos a intentar encontrar alguna normalidad o algún rastro de hemólisis por ejemplo si encuentras muchos fragmentos o incluso algo más allá que pueda espantarte por ejemplo un conteo bajado de plaquetas esquizocitos algo así ahí sí espántate por esto lo demás no te preocupes por eso alguien pues de Giselle Duarte dice solo soy su sirvienta bueno ahí no sé con quien está hablando Fausto Latacunga dice saludos desde Ecuador hola Fausto saludos desde Ecuador ¿cuál será el porcentaje ortocromático para tener valor diagnóstico? no hay valor diagnóstico en recién nacidos como te digo es normal encontrarlo en adultos mayor al 5% ¿vale? y eso como te comenté médula o sea fallando y a lo mejor produce en otro lado y el vaso está fallando Ernesto Castro muchas gracias por las estrellas Yasmín Fuentes muchísimas gracias a ambos por las estrellas esto es espacio en blanco ya Giselle Duarte super interesante pero usted sabe que estoy ahí bueno ahí están platicando en la transmisión ¿cómo se reportarían en un adulto los eritroblastos? bueno en primera los eritroblastos no los vas a contar en tu diferencial son tus 100 leucocitos y punto y aparte pones en cuántos campos haces el conteo de eritrocitos y ves cuántos son ortocromáticos ten cuidado porque tu equipo automatizado los puede confundir y en vez de recuperarte de leucocitos te está reportando eritroblastos ortocromáticos hay que hacer corrección que en nuestro canal en YouTube pueden encontrar todas estas fórmulas hola Mariana ¿cómo estás? Mariana Ávila trabaja con nosotros es nuestra cadera de contenido Sharemi Tours Montiel bueno yo la conozco como Sharemi Montiel ella es nuestra responsable de marketing fue la que me puso a hacer transmisiones ahorita en vez de irme a dormir Néstor dice primera vez que lo veo los felicito gran información muchísimas gracias Néstor síguenos más de constancia quedamos que no va a ver Luz Ramírez muchísimas gracias por las estrellas y bueno seguimos ¿a qué edad comienzan a vérselo ya como un adulto? no entiendo su pregunta ¿a qué edad? pues no no se deben de dejar de ver aproximadamente un recién nacido hasta los un neonato mejor dicho lo consideramos hasta los 21 días después de ese tiempo ya no deben de aparecer vean voy a dar un recorrido rápido al extendido vean aquí está y vean esto esto esta joya bueno no joya porque hay muchos pero ahorita lo digo joya porque lo necesito ahí está vean esto esto de aquí para nada es un eritroblasto ortocromático de hecho para empezar yo lo alcanzo a ver bien en el microscopio pero en la transmisión no se alcanza a ver muy bien esto de aquí es un leucocito específicamente un linfocito aquí no sé si lo alcanzan a ver por la transmisión se ve el borde del citoplasma que es a su lado y que eso hace que nos dé una diferencia entre un eritroblasto ortocromático y un linfocito el linfocito incluso puede ser por el linfocito porque aquí se alcanza a ver un nucleolo y la calidad de la imagen todavía no es tan buena porque pues estamos transmitiendo en vivo y eso hace que se haga un poquito más lenta desde aquí lo alcanza a ver bien puede ser un nucleolo esto sería el núcleo y esto sería el citoplasma entonces puede ser un prolinfocito no nos metemos en problemas si es un linfocito no sería raro que lo tuviera vaya no es anormal vamos a seguir viendo los campos vean como se empiezan a conglomerar no pasa nada no es algo raro si fuera un adulto te regañaría brutalmente si lo lees aquí pero en un recién nacido no no vas a tener un mejor campo miren lo voy a hacer hacia adelante y vean como se empiezan a ver y en un adulto pues yo podría buscar una monocapa y una buena zona de lectura pero no esto es un recién nacido y así se ve entonces si me voy hacia adelante vean que pasa que también el recién nacido tiene muchas proteínas en plasma y eso favorece este tipo de uniones los eritrocitos no se acercan tan cerca a los eritrocitos porque tienen algo que se llama cargas iguales y algo igual con algo igual se separa eso es gracias al potencial Z la carga excesiva de estas proteínas por procesos preinflamatorios porque está conociendo al mundo por primera vez neutraliza estas cargas y se pegan y aparecen estas cosas entonces no te preocupes por esto esto es nada más que estoy muy adelante del extendido entonces ahí no lo puedo oler me voy más para atrás y vean como no se soluciona el problema medio se empieza a ver pero no tengo algo que no que es una buena monocapa eso nada más es una célula destruida al momento de hacer el extendido se despansurró y probablemente sea un neosinófilo no te lo puedo asegurar ni siquiera te aconsejo que cuentes esto yo nada más lo digo por los gránulos y para verme serio y profesional delante de ustedes pero no no tiene caso esto es una basura y si ven los rayones es porque a la hora de hacer el extendido como es bastante espesa la muestra luego jalamos de más y la conservamos porque pues era un recién nacido de las pocas que me dejaron tener este niño tenía apenas minutos digo minutos ya ando ahí ni que fuera el papá este bueno no es cierto este tenía unas horas de nacido y ahí está este es un neutrófilo vean como se alcanza a ver como algunas células no tienen la morfología característica que veríamos en un adulto pero no te espantes así se ven no pasa nada Alexa JD muchísimas gracias por las estrellas se observan dacriocitos también no si no yo tendría mucho cuidado los dacriocitos que son las células los eritrocitos en forma de gota hay que tener cuidado porque como la sangre es bastante espesa a la hora de hacer el extendido si lo hacen con mucha fuerza los llegan a creer crear y aparte los dacriocitos para que sean importantes recuerden debe de ser arriba del 5 o 10% de hecho para dacriocitos es del 10% si mal no recuerdo uno no hace la diferencia y además los dacriocitos son importantes porque significan displasia cada vez que vean un porcentaje importante de dacriocitos significa que hay displasia eso de displasia son morfologías aberrantes debido por un daño en la medulosa o una sobreproducción y aquí no pues está acostumbrado a producir eso y de hecho con los días siguientes va a producir mucho menos ¿cuáles precursores linfoides o miloides son considerados normales en su recién nacido y por qué hablando de polilinfosígitos pues puedes encontrar de todos hay literatura donde puedes encontrar esta parte que no te diría que vas a ver blastos blastos no tienes por qué verlos pero además pues sería un recién nacido no va a tener leucemia no vienen de nacimiento en recién nacidos es indispensable la lectura en la parte final en todos los extendidos tienes que leer hasta el final en donde está la cola entre cuerpo y cola al principio bueno en esta última parte es que es cabeza cuerpo y cola entre la parte final del cuerpo y la cola ahí tienes que leer vale y de hecho lo mejor es que vayas viendo donde hay una monocapa si tienes dudas no te preocupes sigue viendo nuestras transmisiones para poder ayudarnos ¿qué es lo más parecido? ¿cuál sería la zona ideal para leer en un recién nacido? esto esto es lo mejor que pueden encontrar ¿por qué? ¿y cómo sabes que esta es la mejor zona? y tienes que buscar todo lee todo el extendido y donde veas por ejemplo yo me fui hasta adelante y me fui hacia allá recuerda que cada paciente es una problemática diferente que no te puede decir exactamente hazlo con tal grado con tal sangre y vete al punto tal ¿no? es como el punto G todos lo encuentran de diferente manera pero el chiste es que hay que encontrarlo y hay que buscarlo y darte tiempo para encontrarlo y aquí es esto vean en esta zona los eritrocitos ya tienen una morfología redondita esa es su morfología ideal y entonces cuando tú estés en la forma en redondita donde lo veas y digas ahí yo veo un eritrocito como debe de ser y están distribuidos de forma más o menos similar ahí es ¿vale? así como te dicen este donde te paguen sin trabajar ahí es algo así aquí es donde los eritrocitos estén redonditos y tengan su forma característica ahí es ¿vale? nos enviaron un accidentito excelente como siempre saludos hasta Argentina Nancy Salguedo saludos hasta Argentina las muestras de donatos tienden a coagular en menos tiempo de lo normal y por qué y qué cuidado se deben tener para introducirlos en un equipo que tienden a obstruirlos en microcoágulos ok ¿los neonatos tienden a coagular? pues primero aquí no porque pues esta es una muestra de sangre total y debes de tener anticoagulante para que eso no ocurra ahora hablando de química sanguínea si coagulan más rápido porque comentaba tienen un exceso de proteínas entre ellos la fibrina bueno el fibrinógeno que pasó a fibrina y tiene que estar ahí excelente ¿cuál sería el reporte adecuado en bebés de un extendido sanguíneo? es difícil la pregunta si más adelante lo vamos a platicar igual tengo en el canal de youtube tengo un poquito más definido esto lo importante sería lo que te marca tu biometría hemática y en observaciones que vieras ahí blastos que vieras signos de hemólisis que vieras dacriocitos o codocitos pero ya más de lo normal puede ser que el niño si nazca con algunas otras alteraciones más importantes por ejemplo los eritroblastos ortocromáticos binucleados obviamente aquí no lo vamos a ver pero podemos encontrar en una talasemia a ver les pongo una talasemia aprovechando que estamos aquí digo pues ya estoy montando todo y este pues ya estamos aquí vean esta es una talasemia se las voy a poner a ver si no me hace quedar mal la talasemia y van a ver ahí si hay otros tipos de anormalidades que ahí ya diría oye esto si ya no ya no me está gustando para empezar vean vean la diferencia aquí ya está grave la cosa para empezar esa muestra estaba un poquito vieja cuando la conservamos pero hay diferentes anormalidades que si a ver si encontramos eritroblastos ortocromáticos hasta cuesta trabajo enfocar vean esto como se llega a ver esto es una muestra de una persona con talasemia así a simple visto ojo de buen cubero vean que paso se ve igual para nada entonces aquí ya me espanto digo esa muestra es vieja no pues me acaba de llegar entonces que está pasando ese niño ya viene con hemólisis vean vean esto nada más ni se alcanza a ver bien vamos a buscar un campo vean esto nada más que diferencia no como luego luego destaca esto y como hasta la atención no es tan sencilla por por los procesos inflamatorios que vemos nada que ver ahí está como se ven las muestras ya patológicas ni siquiera se alcanza a ver bien la monocapa no hay mucho que decir aquí está aquí se ve el codocito ahí está el famoso codocito ya no se dice adianocito ni célula indiana y noten la diferencia con el extendido que el otro pues era un recién nacido esto ya es un paciente con talasemia y vean ahí para empezar es más difícil conservar la muestra se empieza a degradar aquí ya se ve otro codocito ya vieron aquí está de las pocas células que se alcanzan a distinguir quería ver si encontraba un eritroblasto ortocromático binucleado para que lo viera que ese si sería un signo de alerta pero pues es muy evidente como se ve una muestra totalmente diferente vean otro codocito otro codocito vean codocito 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 y como hace rato nada más era uno entonces no te espantes si ves una célula no ahí está vean vale vean esta como se ve completamente diferente vale vean otro codocito otro codocito y bueno y bueno se nota luego la diferencia con nuestro extendido normal como está esta parte yo tengo mucha de esta información en el canal de youtube tenemos bastante información y este donde van a encontrar y esta es la muestra anterior vean como aunque está conglomerado no se ve igual no se ve para nada igual entonces ahí está vean aunque estoy en una zona muy mala para verlo para nada se parece como está esta parte ahí está vean ahí está mi eritroblasto ortocromático posando para ustedes vean esta chulada miren ahí está ahí está para para que lo vean bueno me preguntan varias cosas de cómo se debe de reportar cómo se debe de hacer este lo de codocitos ya lo he platicado cuántos por campo bueno por campo no por porcentaje si tienen varias dudas es algo que vamos a estar analizando sigan nuestro canal ya por hoy ya terminamos esta transmisión los dejo con este eritroblasto ortocromático pero antes de terminar quería invitarlos a todos ustedes perdón dejen quito el filtro porque puse filtro para poder ajustar el poder ajustar el lente si tienen más dudas pueden buscar nuestro canal en youtube así nos encuentran por favor síganos en youtube pero es que recorté para que apareciera bien la imagen quién sabe qué me quiere vender ahí sacando la pobreza que no tengo youtube premium no pero sí tengo no sé por qué me cargó nos encuentran como hematología clínica niñas coreanas ay no niñas no yo muy enfermo mis waifu coreanas ahí en búsquedas recientes ahí nos encuentran está todo vean están los vídeos tenemos técnicas para los que tienen dudas cómo utilizar alguna de las cuestiones vean tenemos eritropoiesis cómo se puede ver microscopios tinciones pruebas de mostasia algunos vídeos graciosos tenemos introducción a los líquidos corporales hay varias cosas que pueden encontrar miren de bioquímica clínica tenemos casos clínicos para los que tienen dudas de cómo se reporta por favor ahí nos pueden encontrar y también nos pueden buscar en nuestra nueva plataforma en academia hematología clínica punto com así se meten buscan academia hematología clínica punto com y este ahí está les abre esta página vean todo lo que pueden adquirir por sólo 127 pesitos al mes ustedes tienen acceso a pláticas de aproximadamente una hora con expertos este mes tenemos las técnicas correctas para hacer un examen general de orina con el químico daniel naranjo tenemos los vídeos del mes flebotomía con el químico carlos jaramillo un enfoque diferente el doctor elías hablando de cadena de custodia para los que están en toxicología el gran maestro jesús hablando de generalidades y fundamentos para grupos sanguíneos el químico maestro en educación introducción al sistema de calidad eric mendoza mi gran amigo david el químico david químico clínico hablando de parásitos y bueno aquí yo me colé cómo hablar de criterios morfológicos en células sanguíneas si ustedes tienen dudas o quieren aprender mucho más de lo que ahorita hablamos primero pueden meterse sin ningún costo inscribirse a nuestro canal ver todos nuestros vídeos para todas las dudas que tienen o según inscribirse a academia hematología clínica por 127 pesitos al mes van a tener acceso a pláticas durante todo el mes en este momento tenemos ya 7 y el 26 de este mes cargamos otras 6 clases y el próximo mes cargamos otras 6 clases y así cada mes vamos a estar cargando 6 clases vean ya nada más se meten este lado ya nada más le dan click a su sesión y les aparece el curso lo que van a ver y este al final les abre la opción de descargar una constancia de participación vale para que ustedes digan ah miren si tomé el curso con hematología clínica para que tengan ahí todos vale porfis comparte cómo buscar en youtube ya les puse como hematología clínica ahí están y si tienen dudas de academia déjenos su correo nada más tienen que meter en el buscador academia hematología clínica todo de corrido y así les va a parecer o si por alguna cuestión no pueden buscarlo así pues déjenos su correo y le hacemos llegar toda la información ven aquí está academia hematología clínica punto com y los esperamos vale tenemos alguna constancia de existencia estos cursos y como lo comenté si hay igual está toda la información si tienen preguntas frecuentes bueno preguntas frecuentes no si tienen preguntas aquí abajo está todo descrito vean los de valor curricular los encuentran en nuestra página principal que es hematología clínica online son cursos de 20 horas pero obviamente no valen 127 pesos al mes también necesito comer vale las clases se quedarán guardadas mes con mes así es el próximo mes hay otras 6 y te dejamos las 6 entonces ya tendrán 12 y dentro de un mes 18 vale estos videos van a desaparecer se van a ir acumulando más por mes se van a ir acumulando que más que más cómo buscarnos como hematología clínica gracias gracias saludos hasta Guatemala María cuando actualizan otros cursos en la academia el 26 ya los tienes te lo prometo Alex muchísimas gracias Verónica ay Verónica cómo estás muchas gracias por las estrellas ya tenía rato que no sabía de ti gracias por el espacio tardé en entrar no te preocupes aquí están mis waifus coreanas dice químico aquí no ay ya me quemé muchísimas gracias a todos los que están conectados muchas gracias por las preguntas si tienen alguna duda pues pueden conectarse al canal de YouTube o a nuestra academia para que lo vean muchísimas gracias a todos ya me voy que ya es noche también ustedes ya desconectanse que les va a pasar el hola hermosa que andas haciendo no faltan de esos muchísimas gracias los que ya están hablando yeya de jp muchísimas gracias muchísimas gracias por las estrellas Verónica Cortés gracias por las estrellas visita a te gracias por las estrellas qué más qué más bueno ya muchísimas gracias a todos muchas gracias en la página de academia se suscribe verdad si por eso son los 127 pesos pero no te preocupes si dices no yo prefiero pagar Netflix academia tenemos nuestro contenido gratuito en YouTube obviamente es pues diferente contenido porque pues también tenemos que separar ese pero bueno vas a tener mucha información para que puedas aprender eso es lo importante igual tenemos cada recuerden cada lunes estamos liberando artículos sigan nuestra página para que los encuentren tenemos una vez al mes un curso gratuito con valor curricular apenas pasó un curso pequeño de banco de sangre por favor síganos en todas nuestras redes nos encuentran como hematología clínica y bueno nos vemos hasta la siguiente muchísimas gracias que descansen bye déjenme como apago todo esto bye